Lizarte participó, como viene siendo habitual, en Equipauto, feria de referencia en el sector del recambio. La presencia de Lizarte en Francia es conocida y reconocida por sus productos refabricados y por los diferentes almacenes logísticos con los que suministra a diario al mercado galo. En esta edición se han presentado tres grandes novedades, una nueva línea de válvulas EGR y como productos accesorios a sus compresores de aire acondicionado, filtros deshidratadores y válvulas expansoras. Estos productos no serán refabricados por Lizarte, sino que la firma Navarra actuará como distribuidor tras haber alcanzado un acuerdo con un importante fabricante europeo. Esta nueva estrategia comercial responde a un doble objetivo, ampliar su cartera de productos que están dentro del radio de acción de sus clientes y ofrecer un nivel de servicio lo más completo posible.